El argentino apareció a los 40 minutos con una jugada fantástica para marcar el tercer tanto del partido ante el Lenz lo que se presentaba en la previa como un partido bisagra para PSG, líder de la Ligue 1, resultó una fiesta para los dirigidos por Christy Galtier que se marcharon al descanso con una ventaja de tres goles sobre el Lenz, su escolta en la tabla. Como no podía ser de otra manera, hubo una aparición clave de Lionel Messi en esa etapa inicial con un gol sensacional por la maniobra colectiva, iban 40 minutos, el conjunto visitante estaba abierto, no solo por la inferioridad numérica, se quedó con 10 a los 19 minutos por la expulsión de Samet, sino por el golpe anímico que habían significado los dos tantos del cuadro local. Ese panorama fue ideal para Messi pueda lucirse y haga delirar al Parque de los Príncipes. El número 30, que hasta el momento había completado una discreta actuación, apareció por la zona izquierda y con la cancha de frente en la puerta del área buscó a Kylian Mbappé. El francés, que ya había notado un tanto, fue generoso en su ingenio para improvisar un taco de espaldas que agarró desprevenido a los tres rivales que tenía cerca y dejó a la pulga de cara a gol, el argentino, que luego de soltar el pase corrió hacia adelante para atacar la zona libre. Recibió con su zurda y remato cruzado contra el palo más lejano para gritar el 3 a 0 y comenzar a sentenciar el partido, sin dudas uno de los mejores goles de Messi con esta camiseta, no solo por su definición, sino por la combinación con Mbappé. La sociedad, que tanta polémica ha generado, dio sus frutos en esta acción que terminó con el gol del ex Barcelona que llegó a 15 tantos en el campeonato, cuya tabla de artilleros es liderada por Kiki. Con 20 gritos cabe destacar que la pulga ha dado también 14 asistencias en la Ligue 1, 9 de ellas para Mbappé, por lo que su participación en goles de manera directa ha sido de 29, más que cualquier otro jugador de esta competencia. Mientras que su compañero de ataque solo ha dado 4 pases gol. 3 de ellos para Messi, con esta victoria, PSG alcanza los 72 puntos y le saca 9 de ventaja al Lenz, cuando restan 7 fechas para el cierre por lo que el cuadro de Glatier se encamina al título doméstico.